Estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta, esa que voy a romper. Soñando la paso despierto, con las tres, con las tres. Mi luna se acaba muriendo, mi luna se va a romper. Mi luna se va a romper, mi luna se va a romper. Esa que voy a romper, mi luna se va a romper. Estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta, esa que voy a romper. Sí, sí, sí. Adelante. 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 No voy a decir lo de 10 años, Ricardo, porque son bastante más que 10 años para nuestra vida. Rumores, 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 esconden problemas, que vienen, que vienen, la merenda, y nada, para poder conmigo, lo donde tu viendas, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que Soy más de lo que crees, estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta, esa que voy a romper. Mira, soy más de lo que crees, estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta, esa que voy a romper. ¡Gracias por ver el video!